Hola, hoy les hablaré sobre la blefaroplastia, que consiste en la corrección de la piel caída de alrededor de los ojos. Con el paso de los años, la piel de la cara se vuelve flácida, pero especialmente la piel de alrededor de los ojos. En esto influye la herencia, por ejemplo, pero también influye técnicas que hemos utilizado toda la vida, como es la depilación con cera o con pinzas. Esa atracción hace que esa piel se vuelva más débil y cae. Esto pasa a cualquier edad y también influye tanto en hombres como en mujeres. ¿Cómo podemos saber si hemos perdido o si tenemos esa flacidez en los ojos? Cuando somos jóvenes, la mirada es así, el ojo mira hacia afuera. Cuando, con el paso de los años, la mirada se vuelve así y nos entristece la mirada. Es el momento de realizar la blefaroplastia. Lo podemos hacer a cualquier edad porque, como he dicho antes, la herencia genética nos influye y puede ser que personas jóvenes tengan ese problema. Es una técnica muy sencilla. Se hace con anestesia local, es ambulatoria y el tiempo de recuperación es muy rápido. No va a dejar marcas y en poco tiempo el ojo vuelve a tener esa mirada fresca y se solucionan muchos problemas de visión. Anímate, ven a conocernos a Medical Aesthetic Group Barcelona.